Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido fútbol de Santos Laguna. ¿Guillermo Almada continuará frente a Santos Laguna? Tras los rumores sobre la continuidad de Guillermo Almada al frente del club Santos Laguna, el equipo a través de su página oficial publicó un comunicado sobre la permanencia del técnico uruguayo de 51 años de edad. Como se recordará, desde semanas atrás en Sudamérica tomó fuerza la versión de que Almada podría dejar a los de Torreón. Al término de su participación con Guardianes 2021 para tomar las riendas de la selección uruguaya actualmente dirigida por Oscar Washington. Pero esta información fue desmentida por el club lagunero al afirmar la continuidad de Guillermo Almada a la dirección técnica del equipo. La continuidad del proceso de Guillermo Almada como director técnico del primer equipo, luego de llegar a un acuerdo en los términos contractuales que se encontraban en revisión, dijo el club lagunero en el comunicado. En torneo Closura 2019, Almada fue anunciado como técnico de los guerreros. En su primer torneo al frente de los laguneros logró darle un estilo de juego ofensivo. Al tener la mejor ofensiva en dicho torneo, sin embargo, fueron eliminados por los rayados de Monterrey en cuartos de final. En el certamen pasado del Guardianes 2021, Guillermo Almada consiguió llegar a la final del torneo, misma que perdió ante el equipo del Cruz Azul. Pero Liguilla demostró su poderío ofensivo eliminando a los equipos de Querétaro, Monterrey y Puebla respectivamente.